Y hoy Lucilí Zavala nos va a contar sobre una labor que en pocas ocasiones es reconocida. Los Brigadistas Forestales, vamos a conocer la historia. Para esta tarea se requiere una máxima coordinación y disciplina. Atienden emergencias, saben primeros auxilios y no son médicos. Su trabajo es combatir el fuego y no son bomberos. Se trata de brigadistas que hacen frente a incendios forestales. Personas que desempeñan una labor peligrosa en el anonimato y que pocas veces son reconocidos. La mayoría de los incendios forestales son provocados por el hombre. Descuido al hacer fogatas o dejar residuos de combustibles, actos vandálicos y quemas agrícolas descontroladas, señala Raymundo Rosales, jefe de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal en Morelos. La principal causa de incendios. En la mano del hombre, por diversas causas, en la mano del hombre, en más del 90%. Las causas naturales llegan a presentarse, pero en muy pocas partes del país, principalmente en la parte norte, por las llamadas tormentas secas, que son descargas eléctricas, que se dejan caer sobre las sierras. Y es de las más, parece que la única natural que se presenta con mayor incidencia en el caso de incendios. Aunque es severamente criticado el impacto ecológico de estos incendios, algunas quemas son provocadas, pero controladas. Brigadistas aseguran que es una medida preventiva de incendios mayores y descontrolados, principalmente en zonas agrícolas. Parte de lo que estamos haciendo, una es proteger obviamente el medio ambiente y la otra, pues también es favorecer la actividad que ellos hacen, pero de una manera ordenada, previniendo que sea un incendio. La vigilancia es permanente desde el Centro de Monitoreo de Incendios Forestales en Morelos. Una vez confirmado, inicia una labor contrarreloj. Central 4, central 4 de 07. Poderán, central, 10.3. Bueno, central, efectivamente hay un incendio ubicado ahí en los pilares, es para que los pilares... Los reportes llegan desde protección civil, redes sociales, llamadas telefónicas y un sistema de cámaras que vigilan la zona de mayor incidencia. El traslado puede durar horas mientras el fuego consume pastizales en cuestión de segundos. La primera tarea es delinear una brecha contra fuego que servirá para cortar la continuidad del incendio, una técnica que es primordial tanto en una emergencia como en una quema controlada. Es una actividad que hacemos como prevención para evitar que cuando tengamos incendios en esa zona, el fuego se pueda extender. Podemos ver ahí, ya venimos abriéndola, es retirar el material. Esa brecha el próximo año la vamos a cambiar de lugar para no crear erosión en el suelo. Durante el incendio hacemos brechas para hacer el control del incendio. Lo brechamos todo alrededor del incendio, una vez que la brigada llega al incendio, se divide en dos partes y va brechando por los costados del incendio hasta que se encuentran y dejan encerrado el incendio. Es cuando decimos que tenemos controlado el incendio. Se necesitan por lo menos un par de horas para controlarlo y sofocarlo puede llevar aún más tiempo, incluso hasta meses, como el incendio registrado en Coahuila en 2011 que duró por más de dos meses. En su mayoría son hombres, pero entre sus filas se destaca una valiente mujer. En cualquiera de los casos, las herramientas para combatir el fuego son las mismas. Casco, palas y machetes para escarbar, bolsas de agua y una antorcha de goteo con combustible para las quemas controladas. Ante tan arriesgado esfuerzo, brigadistas hacen un llamado para evitar descuidos que puedan provocar incendios forestales. Principalmente para la sociedad que está en zonas urbanas, pues que reporten los incendios, cuando normalmente andan ellos cerca de las zonas o van de paseo, que reporten los incendios. Es el 0800 a nivel nacional y ya el Centro Nacional de Incendios ya canaliza, reporta a la entidad que pertenezca. Y en el caso de la gente de las poblaciones rurales, pues bueno, pedirles que se acerquen con nosotros, con CONAFOR, gobierno del estado. Podemos nosotros trabajar en conjunto con ellos para prevenir los incendios, ¿no? Es mejor hacer un uso ordenado del fuego, hacer un manejo interior del fuego, que tener incendios que van a correr por doquier, ¿no? Prevenga desastres respetando las áreas naturales y si usted se percata de un posible incendio, no duden en reportarlo. Evitará que las llamas consuman importantes áreas naturales y que también pongan en peligro la vida de estos valientes brigadistas. Con imágenes de Ramón Barbosa, reportó desde Morelos, Lucili Zabala. ¡Gracias!